¡Viva Jesús para siempre en nuestros corazones! Hoy celebramos 172 años de la Fundación Religiosa Sagrado Corazón de María. En 1870, el Venerable Padre Jean Gaillac escribió su deseo para esta naciente comunidad. El espíritu del Instituto de las Religiosas del Sagrado Corazón de María es, ante todo, un espíritu de fe que debe manifestarse en todas sus formas. La vida de la fe no es otra cosa que la fe, la esperanza, el amor, actuando en ti en los detalles de tu vida. Una fe auténtica se inspira en el amor. La fe se demuestra por el amor que mostramos a los demás. Hoy me ofrezco tiempo para reflexionar sobre mi fe. ¿Me siento habitado por la fuerza creadora del amor? ¿O me doy cuenta de que cuando me niego a amar, mi fe languidece? Terminamos con la bendición del Padre Gaillac. Si todos los miembros del pequeño instituto, llenos de fe, esperanza y amor, viven siempre unidos a Jesucristo. Si cada uno es su imagen y semejanza, ¡qué gran alegría! Vive en perfecta caridad y unión. Y si eres fiel a seguir este consejo, Dios vivirá en todos. Sé fuerte hasta el final. Amén. 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 Amén.